Música Cuando yo llegué había 22, ojalá uno si mal no me equivoco, pero con todos los grados. Yo tenía pizarrones así y los separaba por mesas. Claro, tenían distintos pizarrones pero todo dentro de la misma aula. De la misma aula. Que a su vez después era comedor, el aula. No había un espacio para darles el almuerzo ni el desayuno a los chicos. ¿Qué significa para ustedes volver acá? Bueno, Iván viene todos los días, pero para vos, Toro. Yo para mí un recuerdo lindísimo. Muy lindo, porque prácticamente como 15 años hice el recorrido este. Con las maestras, con las chicas, les decía yo. Digo, imagínate vos y el EDA y volver de vuelta después de 20 años que me fui de acá. Bueno, esto era el patio de juegos. En su momento teníamos una canchita, después había arcos que ya no los veo, no están. Mirá, están los palos solos. A nosotros nos ayudaban con estas cosas así de juegos de recreación. El Instituto Renault. Venían profesores y alumnos del Instituto Renault y nos traían cosas. Lo mismo que el Carbó. El Alejandro Carbó todos los años nos visitaba con ropas y útiles para todos los chicos. Hacíamos una jornada de compartir cosas. Ellos traían sus niños y nosotros teníamos los nuestros acá. O sea, hacíamos un intercambio cultural, digamos. Yo después, cuando desarmiento, yo iba allá a la secundaria, vinimos acá. Sí, nos visitaban. Sí, siempre, siempre veníamos. Siempre veníamos. Cuando nosotros estábamos, la mayoría de los chicos venían del barrio El Chorrito, o sea, desde la calera, digamos. Y los pocos habitantes de la zona también enviaban sus niños acá a la escuela. Pero teníamos uno que venía a caballo y tenía una hora de su casa a la escuela a caballo. Y las chiquitas que venían de San Fernando también, que venían en buzos. También, lejos, lejos. En buzos venían. Los buzos. Y eran pequeños, eran niños chiquitos, pero venían solitos por el campo. El primer día de jardín, el primer día que me trajeron acá, no me quería quedar solo. No me quería quedar solo. Y a mí me habían traído mi abuela y mi tía. Y no quería que se vayan. Entonces, se frenaron ahí. Antes había un tala, como dice él. Y estaban ahí con el mate. Y yo las espiaba. Que no se me vayan. Porque no, no me quería quedar solo. Era algo, no sé, tan lejos. Pero después de ahí, no sé, era algo hermoso. Yo bajaba solo, con cuatro años, cinco años, a la parada del colectivo. Y lo esperaba a que venga él o su hermano, que eran los que nos traían. Y nos llevaban. Y nunca, como hoy en día, que te acompañan, no había tanta inseguridad en ese tiempo. O sea, no había problema, podías bajar tranquilamente. Hoy en día, a los chicos los acompañan hasta la secundaria del colegio. Nosotros no veníamos solos. Nos encargados era el colectivo. Y él era el que nos guiaba. Nos traía, nos llevaba. Y una vez estuvimos mirando el auto. ¿Quién cruza primero? Le digo, déjame, le digo que cruzo yo. Un R6 tenías vos. Y cruzaba, ¿no? Y alcanzo a llegar al otro lado. Parecía una lanchita moto. Así es pú, pú, caña el capi. Me tocaba. Para mí yo tenía un Peugeot, un 504 viejito. Pero para esa época eran, oh, qué hermosos que eran, mi Peugeot. Y cruzamos el vado, no sabe, me pasa del agua por los pedales. Así, horrible, horrible. Y logramos pasar. Y pasamos, sí. Los padres de los chicos, las madres, sobre todo, hacían pan casero acá. Y cada vez que salíamos a una excursión, a un paseo, nos llenaban de pan. Entonces, llevábamos del pay con nosotros el dulce, el patate, el queso y demás, para hacerle los sanguchitos a los chicos con ese pan que nos daban los padres. Y acá conocí el zoológico. Mirá vos, te acuerdas de eso. Sí, fuimos al zoológico. El zoológico. Me acuerdo a los chicos de allá de la Angostura, cuando decían, señor, señor, miraba los edificios. Claro, no conocíamos nada. Sí, ahora es como que la comunidad está muy alejada porque está muy viejo. Porque ya no hay viviendas en las cercanías, que antes sí había. Sí. Ahora no hay más casas, excepto acá al costadito que queda una, no hay más nada. Sí, todas se fueron. Antes había viviendas cercanas a la escuela. Que después que cerraron la parte esta de la tranquera y demás, es como que... Y empezaron a ponerse, a acercar. Se fue, se fue al centro más poblado, digamos. Pero antes había, había vivienda, había vivienda, había gente. Sí, ya había, ya había chicos. Que de allá de Loma, por el otro lado, vivía el primer alumno, el Castillo. Omar. Omar. Ese fue el primer alumno inscrito en la escuela. Que yo creo que ya es abuelo. Y muchas veces, vos sabes que decían, sobre todo muchos años atrás, no ahora, no, pero la escuelita, la escuelita, la escuelita, era la escuelita, pero en el tono despectivo de escuelita, no afectivo. Si la escuelita, la que yo amo, no, la escuelita donde iban los pobres, donde iban los mugrientos, ese tipo de comentario. Y no era así. Y eso lo hemos defendido nosotros siempre, 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 siempre. ¿Se le decía que acá no se fijaban las zapatillas? No, no, no. Y las veces que hemos tratado de conseguirle las zapatillas al que no tenía, el guardapolvo al que no tenía, el remedio a la mamá que no lo podía comprar, etcétera, etcétera. Acá venían hermanos, compartían, amigas mochilas. Sí, sí, sí. Y compartían todo lo que te decía, que acá éramos muy, muy compañeros. Muy unidos, muy familia. Acá aprendimos compartir. Hay una alegría tan grande volver de nuevo, hacer el recorrido que hacíamos todos los días hacia la escuela. Es más, le contaba recién que hace poco se quedó un colectivo y yo tomé uno que justo iba por esa zona. La alegría de ver hasta que encontré alumnos, que a grandes, por supuesto, ya debo ser abuela de mis alumnos, los encontré y me dicen, señor, ¿qué hace por aquí? Sí, y ahora por ahí te encuentras con, que andas en cadera, hola, señor. Y cuando dicen señor, son de esta escuela. No, eres hermoso. Sí, esta escuela es la que te queda en el alma. A mí cuando dicen, ay, lo tuvido 12, te va, ay, yo esta escuela es la que la sentís, la que la sentís como tuya. Toda esta vida que cuentan de la escuela, ¿pero usted es normal? ¿Pasa en otras escuelas también o no? No sé. No sé si el cariño que uno se centraliza más porque la necesidad es distinta, ¿viste? Y porque son menos, porque estás más en contacto con los chicos, no sé, me parece que el otro es más frío. Sí. Más distante. Me pasaba a mí, con la diferencia de este en el secundario, ¿viste? Y nosotros acá éramos como la madre, la abuela, la tía, el todo de estos chicos. Y ahora vos cuando fuiste, ¿ibas recordando eso? Todo, 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 todo. Hasta la cara de los chicos, donde vivía uno, donde vivía el otro, qué hacían, todo. Es como que vos volvés a un pasado de hace muchos años. Éramos como una familia inmensa, pero todos dentro del afecto, el respeto, la solidaridad. No, era hermoso. Es una escuela que me ha quedado en el alma, esa escuela que no las olvidás más. Tenés tus frutos después. Ay, sí. Tenés tus frutos porque yo de pronto salgo de mi casa a hacer las compras y me encuentro con 10, 15, 20 chicos. Seño, 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 seño. Y te da la emoción, la alegría. Bueno, algo dejaste en eso, niño. Nosotros nos subíamos, tengamos el boleto vencido, el abono, porque en ese tiempo era un abono. Sí, no, y a uno no. Él nos traía. Al colegio venimos, sí, sí. Después cuando fui creciendo, yo lo veía en la calle, en un colectivo, chau Pedro, chau Pedro, chau Pedro. Y hasta el día de hoy, paso y le digo chau Pedro. Hoy yo soy el chofer y él está sentado en su casa y nosotros pasamos y nos saludamos. Para nosotros, no sé, a mí me emociona venir acá. Apenas me dijeron del proyecto Sergio, le dije que sí, que contaron conmigo porque, no sé, te llena de recuerdos. No sé, a nosotros, así te cerrado a nuestro veanismo y nos acuerdan. Y bueno, fue una cosa hermosa, mira. Para mí una cosa hermosa, hermosa. Habré vuelto, verlas, las maestras de vuelta. Hoy las dejo. Chau Pedro. Chau, gracias por no haber venido. Chau Pedro. Chau Lucía. Chau Pedrito. Estamos jodidos, pero ya los vamos con conejas. Por supuesto, todo yo. Eso es un encanto, Pedro. Bueno, chau Betty, gracias. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.